Tienes brindar amor para después perdir No hay que perdonar para poder seguir Me vuelve bien terremoto un día que he leído Y hay que darle gracia siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos Mírese arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mírese arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ah cuando estés perdido y no sepas dónde vas recuerde dónde vienes y qué bien te sentirás tus pequeños campas son consejos de mamá y la bendición de tus accesos amor, amor, tambor que ya no es tambor amor, tambor, tambor es mi madre de tierra amor, tambor, tambor que ya no es tambor amor, tambor, tambor es mi madre de tierra oye, abre tus ojos, mira hacia arriba disfruta las voces buenas que tienen la vida abre tus ojos, mira hacia arriba disfruta las voces buenas que tienen la vida еловido no... 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 ¡Gracias! ¡Gracias!